con un nuevo unboxing, lo estaba abriendo y se me olvidó grabar, básicamente, se borró el video, pero bueno, sigamos, la persona que me diga que así no se abren las cajas de Amazon, en verdad, que que agradecido, miren nada más, estos, vamos a tirar esto por allá, estos dos módulos de memoria RAM DDR4, vamos a abrirlos, con el otro filo, miren nada más estos módulos de memoria RAM, son completamente RGB, son 8 GB, que bueno, en realidad son 16, porque pedí 2, 8 GB a 3000 MHz, está bien, aguanta, y la verdad están muy bien, no sé si tengan alguna especie de software o algo, pero está muy bien, o sea, al menos al tacto, vamos a ver cómo se sienten, se sienten muy bien, no se sienten de una calidad culera, no, 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 se sienten agradables, así que, muchas gracias, no olviden suscribirse porque pronto van a haber muchas más sorpresas, gracias.